Hola, soy Rebeca Garza, soy una mujer trans, tengo 42 años, trabajo como funcionaria electoral ya un buen rato, pero también formo parte de Queretrans, colectiva de personas trans de Querétaro, que se fundó el 3 de octubre de 2019. Primero que nada pues agradezco afuera del clóset AC por la invitación y pues deseo que sea un éxito el conversatorio Visibilidad Política LGBTI+. Yo quiero compartir bueno porque considero que es importante la visibilidad y lo primero que quisiera como que pensar es pues primero la importancia de que es igual de respetable el hecho de que pues haya personas trans que decidan visibilizarse o no, lo que también es algo que pues no todas las personas trans ya estamos obligadas a tener sobre nuestras espaldas además de la lucha de nuestra identidad pues generar espacios políticos incluyentes, es decir, creo que no todas las personas trans trans necesariamente tienen que ser activistas como no todas las personas hetero o cisgénero pues lo son, ¿no? Es decir, un poco también de reconocer que el hacerlo pues es una decisión que pues también requiere ciertas condiciones. Pero a veces también cuando eres hay cierta visibilidad que pues no es elegida, ¿no? Ya sea porque pues tu expresión de género así te ubica en un lugar en la sociedad o tu propia corporalidad en donde pues ya empiezas a recibir sanción. Entonces yo quisiera primero posicionar justo la importancia de el vínculo que hay entre la visibilidad y ya sea porque ésta sea voluntaria, es decir, deseas hacerlo o bien tu contexto así te lo lleva, ¿no? Niñas o niños que pues desde muy temprana edad le manifiestan discursivamente a su familia que son infancias trans o bien porque la expresión de género así es, no es decir, no necesitas decirlo. O tu corporalidad ya te ubica en un espacio de sanción, de burla. Y entonces vincular la importancia de cómo hay un entorno que es violento y este entorno violento tiene un nombre y le hemos llamado cisexista y transfóbico también, cisexista en el entendido de que es esta ideología de pensar que la identidad de las personas trans es menos auténtica, valiosa, superior que las trayectorias de vida de las personas que no son trans, que hemos denominado personas cisgénero para enunciarnos en un contexto de pares, ¿sí? Pero también reconocer que estas violencias también pueden ser cargadas de odio y se vuelven ya no solamente cisexistas, ¿no? sino transfóbicas, es decir, ya hay una intención dirigida de daño y de exclusión, ¿no? Y en el cambio como el cisexismo pues lo entiendo como cuando nos dicen, ¿no? Ay, no pareces trans, ¿no? O sea, hay un mensaje de idea, un estereotipo también que está ubicado, ¿no? O cuando nos dicen, y estás operado o estás operada, ¿no? Entonces, bueno, la visibilidad creo que es muy importante porque pues como dice mi hermana Jessica Marján, cuando una persona trans es visible o ingresa a un espacio social, esta geografía social se mueve. Y entonces pues aquí yo entraría a todo lo que se genera socialmente, las instituciones públicas, privadas, económicas, sociales, que están construidas bajo estas dos idas muy ancladas y que institucionalizan la transfobia y el cisexismo, seamos o no seamos visibles. Evidentemente la visibilidad ayuda a poner a ser visibles estas violencias y poco a poco a irlas identificando, erradicando y esperemos ya que ya sean más sancionables en el sentido de pues que se identifiquen como algo no deseable, que no queremos para esta sociedad. Finalmente, pues deseo que este foro, este conversatorio, podamos tener diálogos entre pares y sobre todo pues recuperar, reconocer las experiencias y las voces y los saberes y los sentires de mis hermanos, hermanos, hermanas trans. Muchísimas gracias.